CINO, FUME LA PIERDA CHINO, CHINO RUIGA CHINO, CHINO Royaleros de Antaño Royaleros de Antaño Royaleros de Antaño Fortumna vigente de Santa Teresa San Antonio San Antonio San Antonio La piedra está fuera, la piedra que a mí me inspira, 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 ¡A cantar el sonido rusa! 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 ¡A barro de San Miguelito! ¡A cantar el sonido rusa! ¡Las vamos a pagar! ¡A cantar el sonido rusa! 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 Gracias.